A vos, Madre de Gracia En este día, venimos a curarle con alegría Desde mi bendita, cuando has venido Este mundo ha quedado, y en su corrido ¡Sus señora! ¡Sus señora! ¡Ven a estar acá! ¡Esta señora! ¡Sus señora! ¡Sus señora! ¡Ven a estar acá! ¡Esta señora! ¡Sus señora! ¡Sus señora! Para hacer alabanza, y con su cura Está bien su jugado, y en su pintura Desde los discípulos, tracen sus rasos, nos preparamos todos para gozarnos. Jesús de gloria, Jesús de gloria, bendita la gracia, esta señora. Jesús de gloria, Jesús de gloria, bendita la gracia, esta señora. Jesús de gloria, bendita la gracia, esta señora. Jesús de gloria, bendita la gracia, esta señora. Jesús de gloria, Jesús de gloria, bendita la gracia, esta señora. Dios de gloria, bendita la gracia, bendita la gracia, bendita la gracia. Junto a las aguas, porque son aguas vivas, todos los gracia. Jesús de gloria, Jesús de gloria, bendita la gracia, esta señora. Jesús de gloria, Jesús de gloria, bendita la gracia, esta señora. Jesús de gloria, bendita la gracia, bendita la gracia, bendita la gracia. Jesús de gloria, bendita la gracia, bendita la gracia, bendita la gracia, bendita la gracia. ¡Gracias! ¡Gracias!